Vestidos, panes. Coppel, mejora tu vida. ¿Quieres ser feliz? Come pollo feliz. ¿Quieres ser feliz a tu gordo? Cómprale, pollo feliz. Ropa para dama. Vestidos para niña. Aquí está la central camionera. De San Pancho. ¿Quieres ser feliz a tu gordo? ¿Quieres ser feliz a tu gordo? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? No se puede estar. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal?